Tengo una especial invitación para hacerles ya cuando venimos acercándonos al punto culminante de esta noche, de esta edición de tangos celestes en la producción artística del maestro Nelson Alberti y mi queridísimo amigo Milton Gervasio, presente por aquí como siempre, al firme. Y también, por parte del maestro Nelson Alberti, la dirección musical, porque él es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está, ¿cierto? Bueno, y la invitación radica para el miércoles 13 de diciembre. En esa oportunidad, como desde hace 20 años, queremos encontrarnos con ustedes y les invitamos a que nos acompañen para realizar el clásico homenaje al rey del compás ante el advenimiento de un nuevo aniversario de su llegada al mundo que, como todos sabemos, acontecía un 14 de diciembre. Aquí vamos a estar entonces, en nuestra muy querida Sala Citarrosa, para juntos compartir el nuevo año de homenaje al inspirador de esta historia que esperamos podamos seguir durante mucho tiempo desarrollando para todos ustedes. Muy bien, y vamos a finalizar entonces, como comenzamos, con el himno cultural y popular del Uruguay. Señoras y señores, está de más decir prácticamente que se trata de la autoría de don Gerardo Hernán Matos Rodríguez. Himno popular y cultural, lo dijo Claudia, de nuestro país. Sí, señoras y señores, ¡la cumparsita! Hasta el 13 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!